Hey what's up men yo soy FxD10 y bienvenidos a este nuevo video Esta vez este vamos a jugar una batalla de pokemon go Y vamos a pelear contra el equipo rocket pero primero voy a revivir a mis pokemones Son estos los mas poderosos que tengo porque así que digamos que juego mucho No pero pues son los mas poderosos que tengo Y estos son algunos de mis pokemones osea no tengo a todos porque como ya les digo apenas acabo de empezar mas o menos y voy bien Bueno digo yo que voy bien porque no tengo poquitos osea tengo bastantes Y solo lo que me falta es evolucionarlos así que bueno vamos a bajarle un poquito esto Y vamos a pelear contra el equipo rocket pero voy a poner a Stantler primero porque creo que es el que menos vale la pena que me maten Así que bueno vamos a pelear con Jessie creo Si Bueno ella saca su weekends creo que weekends ya lo tengo Si ya lo tengo WTF como quita su weekends Bueno no importa A ver que otro pokemon tiene Ah ese pokemon este esta muy cerca de mi casa Así que voy a ir en la bici a buscarlo a ver si lo encuentro Pero no creo WTF este no le quita casi nada Y el si me quita mucho Esa roca afilada Vale Espero le de a todas Perfecto le de a todas Sacamos un excelente y lo matamos Ahora que pokemon tiene Ese pokemon ya lo tengo No hace falta usar el poder porque ya ganamos Y bueno Espero que no tenga que pelear contra James Ojalá y no Porque es la primera vez que peleo con el equipo rocket Contra Jessie y James No reclutas para que me entiendan Y vamos a rescatar el pokemon Bueno Es un ikens Así que no me importa mucho ikens Ya lo tengo Pero bueno vamos a atraparlo de una vez Vamos a esperar que ataque Perfecto Ah no le di muy bien Pero bueno A ver si no se sale Perfecto lo atrapamos Vamos a A purificarlo Que se haga bueno Así muy de bueno Perfecto WTF Ah también voy a Pelear con James Es lo que les dije Rayos Tendré que usar a A un sudogudo Pero Bueno Vamos a rifárnoslas Y vamos a jugar así A ver que tal nos va Vamos a hacer que saca el Saca un coffin Espero que no me quite mucho El coffin Bueno si me quita bastante Pero yo el quito más Perfecto Ya lo matamos Vamos a ver Quien saca WTF Ese pokemon No lo tengo No 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 Estuve a nada Estuve a nada De usar el poder Bueno ya lo voy a matar Así que no hay problema Bueno ya está muerto No sé para qué eligo Y ese pokemon Tampoco no lo tengo No lo he visto Y espero que no tenga Que pelear contra Mute Ok Al parecer ya ganamos Y Perdónenme Y vamos a ver A que pokemon Rescatamos Creo que ninguno De los tres lo tenía Ya no me acuerdo Cual fue el primero Ah era un coffin Si es cierto Bueno ya lo tengo Vamos a darle una Una valla Trambú Para que se calme El chamaco Perfecto Bien Perfecto Lo tenemos Vamos a purificarlo De una vez Bueno luego Lo purifico Ok Y bueno Creo que Juntamos Una de esas Cosas Creo que ya La había usado Antes Al parecer Hay una de estas Cosas Por acá Pero bueno Y aquí Cerca de la Casa Bueno de mi Casa Pueden ver que aquí Está el pokemon Con el que ya Habíamos peleado Antes Así que Bueno les dije Voy a ir por el No sé cuándo Pero voy a ir por el Y vamos a darle De comer A mi abra Y bien Bueno Ahorita Está oscuro El fondo Porque Está El celular Está pegado A la cama Y vamos a darle Su última Piña Para que ya Se una Con nosotros Y bien Ya está Ahora Abra debe de aparecer Perfecto Y bueno Espero que les haya gustado Todo el video Chicos No olviden Dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierda Ninguno de mis videos Y bueno Nos vemos En un próximo video Adiós